Lo que había sido este fin de semana, porque bueno, más allá de lo que fue la marcha evocativa, lo que fueron los actos por el 23 de agosto, en el medio, en el medio, una buena noticia, una buena noticia que nos llegaba desde afuera, desde el exterior, porque finalmente Jujuy era el ganador, ganador de este concurso que hablaba de viviendas eficientes, se acuerda que habíamos tenido varios contactos, donde mostrábamos justamente de qué se trataba esto, cuando quedaban, eran muchos los que participaban, iban quedando menos, iban quedando menos, y entre esos figuraba la provincia de Jujuy. Bueno, finalmente el 22 a la noche nos enteramos de esta noticia. El arquitecto Irma Padilla, gracias por venir al programa. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Puedo dar un aplauso a la arquitecta? Sí, la verdad que se lo merece. Muchas gracias. Se lo merece porque realmente el esfuerzo, el esfuerzo, y hay que reconocerlo, hay que reconocer el esfuerzo que se hizo desde la Secretaría que representase en este caso, de ordenamiento territorial, con estas viviendas sustentables, y todo lo que se vino haciendo, ¿no? Porque participar en este concurso fue no solamente decir voy a participar, sino había que, con documentación y con cosas concretas, ir avanzando y pasando a las distintas zonas. ¿Cómo te sentís hoy? Me imagino que un poco más relajada. No sé, no sé, no sé. Pero al menos, porque ya está, consiguieron lo que quizás soñaron, ¿no? Que Jujuy sea vista internacionalmente como esto que es, ¿no? O lo que se postula, una provincia verde. Exactamente. Sí, fue ahora, la verdad que sí es un mini relax, como desindico, porque la responsabilidad a partir de ahora creo que es mayor. Pero bueno, contarles que fueron ocho meses arduos desde la postulación hasta hoy, pasaron muchas etapas, entre esas quedamos dentro de los 500 mejores, de 2.507 proyectos que se presentaron. Y a partir de ahí, la justificación ante el jurado internacional, que había gente del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la CAF, de National Geographic, DirecTV, bueno, realmente jurados internacionales de muy alto nivel. Y bueno, fuimos pasando las etapas, gracias al compromiso de todo mi equipo, de toda la Secretaría de Ordenamiento Territorial, de las áreas de comunicación, del Ministerio, de la Secretaría, de Casa de Gobierno. Fue un apoyo constante durante todos estos meses. Y bueno, ese esfuerzo de equipo hizo que este proyecto llegara a donde está hoy, como ganadores de la categoría de energías limpias. Cuando hablamos de esto, Irma, hablamos de lo que significa la importancia, ¿no? Porque en este caso se está demostrando en papeles, a través de las viviendas, que es posible, ¿no?, acompañar toda esta movida grande de la que alzó la bandera de la provincia de Jujuy, que es llegar a ser una provincia verde, en este caso ejecutando viviendas que son autosustentables, que son totalmente verdes. Exacto, el desarrollo sustentable es eso, es un poco hablar de triple impacto, y este proyecto generó ese triple impacto ambiental, social y económico. Ambiental, porque desarrollamos materiales reciclados, como bloques de plástico triturado, adobe en la puna, y eso hace que la huella de carbono del proyecto sea mucho menor, porque no tenemos transporte, usamos materiales locales. Si bien hay otros materiales que compramos en los corralones, y también agradecer a ellos por haberse sumado a este proyecto, como así también a las cooperativas de trabajo, que creo que eso fue lo más importante, desde el impacto social, capacitar a las cooperativas de trabajo que trabajaron de manera excelente, con una calidad de mano de obra y de personas, en realidad, porque ellos se comprometieron sin tener en ese momento ningún adelanto para realizar la obra, y se comprometieron porque creyeron en la historia, creyeron en que esto podía llegar a ser fuerte y que podía tener trascendencia. Allá en el 2018 comenzaron a trabajar en el 2019, y bueno, es una capacidad instalada que tenemos en la provincia, con tres cooperativas de trabajo, que seguramente a partir de ahora se va a multiplicar y se puede llegar a capacitar a más cooperativas, y también al adjudicatario que recibió las capacitaciones y por ahí simplemente era contarles cómo podría llegar a ser, y el circuito cerró porque ellos también están desarrollando prácticas sostenibles como la separación de residuos, compost, una huerta urbana, y con todo esto hasta pueden llegar a tener un extra de dinero en la familia, además de reducir sus consumos eléctricos de gas y de agua, en un 75% de gas, 40% en agua y 35% en electricidad sin sistema fotovoltaico, y creo que nosotros aplicamos a 10 de los objetivos de desarrollo sustentable, y creo que uno de los mejores es el 17, que es Alianzas para Lograr Objetivos, y bueno, ahí tuvimos la colaboración de muchas áreas, tanto de las embajadas de Alemania como la de Francia, como del Ministerio de Ambiente. Estás emocionada, que tienes que todo eso un poquito de agua, tranquila. O sea, entendemos lo que significa esto, ¿no? Porque hablábamos recién de lo que había sido este trabajo, ¿no? Cómo se había ejecutado, con ejemplos concretos, porque hay una vivienda sustentable en la Quiaca, otra acá, y otra en la zona del ramal, o sea... Son cosas concretas en las que se vino trabajando. Y entendemos tu emoción, porque bueno, me imagino que hubiera sido este trabajo, estamos hablando, chicos, de 2.500 proyectos que se presentaron. No, claro, de esos 2.500 proyectos. Y quedar entre los 500, y de ahí en más. Y de ahí, exactamente. Y a la última votación. Es lógico lo que estás sintiendo, y me imagino lo que debes sentir también la gente que te acompañó, que te acompañó en este logro, porque es un logro, y de allí pensar un poco más allá, ¿por qué de estas 3 viviendas no multiplicar este trabajo? ¿Por qué no generar en la construcción de las futuras viviendas también? Porque hay mucha gente, y no hay mucha gente, que se va a enganchar con esto de la sustentabilidad, porque estás hablando, que comenzó con un estudio de ahorro de energía, de gas, de agua, con los tiempos que corren. Así es. Digamos que creo que esto es buenísimo, esto que ustedes han logrado. Me imagino que esto lo toman ustedes como una semilla, como una semilla, que tuvo impacto latinoamericano, impacto mundial, impacto mundial, y que, bueno, algo que se puede, es algo que ustedes demostraron que se puede concretar, que se puede hacer posible. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Exacto. Y como te decía, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía, todos ellos colaboraron en este proyecto, y esas alianzas hacen fuerte al proyecto. Y bueno, y el gobierno de Jujuy, dentro de todas sus áreas, desde el gobernador hasta nuestro secretario, Humberto García, el ministro Stanik, el gobernador, porque firmó los convenios de 2018 con la Embajada de Alemania, y ahí conseguimos un aporte no reembolsable. Entonces yo siempre hablo de la eficiencia energética junto con mi equipo, y por qué trabajar en eficiencia energética. Porque hoy hay financiamiento verde, hoy el CO2 que reducimos, y las 100 toneladas por viviendas que reducimos, tienen un valor. Se evalúan en dólares y en euros. Entonces esos 300 toneladas al año que reducimos, tiene un valor. Entonces quiere decir que si la multiplicamos por más viviendas, por un barrio sostenible, y comenzamos a trabajar en eso, es posible y es factible. El sueño comenzó con simplemente el diseño y los cálculos en estos tres prototipos, en las zonas geográficas diferentes que tiene nuestra provincia. Y hay que diseñar de esa manera, trabajando con la orientación del sol. En este caso trabajamos con la orientación norte, que es la mejor orientación, y sobre todo en La Puna, que es donde tenemos una radiación de excelencia. Somos, estamos en el lugar séptimo de... Somos uno de los siete mejores lugares que tienen radiación solar, 2.400 kilovatts por metro cuadrado, eso es una enormidad. En Jujuy, en Capital, tenemos 1.200. Así que trabajar con el sol, con la lluvia, que son gratis, la verdad que hay que aprovecharlos. Hay que saber aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Irma, ¿y tienen pensado seguir adelante con esto? Bueno, imagino ahora disfrutar del premio y estar contentos por lo que se ha logrado, pero digo, como decía Marcelo en un principio, seguramente será un incentivo para seguir adelante de estas tres casas que... Porque también hay que decirle a la gente, hay tres casas ya que se han hecho... Que están habitadas. Que están habitadas, exactamente. Y yo imagino que la idea de ustedes es, a partir de esto, y sin duda del incentivo, el premio, seguir avanzando con las casas que sean sustentables. Sí, como ya lo veníamos viendo, a través de... Y gracias a la Secretaría de Relaciones Internacionales, desde febrero comenzamos a trabajar en un proyecto con la Embajada de Francia. Con Francia. Y ellos colaboraron en el estudio técnico de la masificación. Entonces estamos, justamente ahora nos falta un taller para determinar si todos los elementos que pusimos en estas viviendas, los elementos de medidas pasivas, de eficiencia energética, están bien en todas las regiones y ver cómo podemos minimizar el monto, porque hoy sabemos que es un 20% más, que se recupera en cuatro años del no pago de los servicios. O sea, del ahorro que estamos haciendo en los servicios. Y con eso la familia también puede llegar a pagar su vivienda. Entonces es un círculo virtuoso el hecho de la vivienda. A ver, para que la gente por ahí entienda, es más cara la construcción de la vivienda, o adquirirla la vivienda, pero después, con el ahorro que tiene, como decías, de agua, de energía, y además podés tranquilamente ir pagando la vida. Recuperarla, y en cuatro años recupero ese monto del 20%. Lo mismo sucede con viviendas nuevas o viviendas existentes. Si quiero remodelar una vivienda, también es una inversión. Yo tengo que pensar que comprar un termotanque solar, aislaciones para las paredes, una nueva carpintería que no tenga tanta infiltración de aire, que no haya puentes térmicos. Eso va a ser una inversión a la larga, y en poco tiempo la puedo recuperar. Y a partir de ahí, la vivienda o el edificio puede comenzar a ser pasivo. Y aparte, como vos decís, ¿cómo seguimos? Nuestra propuesta en el proyecto de plan piloto, se llamaba Deficiencia Energética de la Secretaría, estaban las tres viviendas, hacer auditorías en los barrios para que tenga impacto esta sola vivienda dentro de ese mismo barrio, y trabajar sobre edificio público. Un piloto en nuestra secretaría, hacer una auditoría energética, mensurar, medir, porque la base es medir. Y una vez de ahí podemos hacer propuestas, y después volver a medir para saber cuál es el resultado. Claro, acá, perdón, Marcelo, arquitecto, una consulta. Yendo al momento en sí, del certamen, que se tienen que mencionar el ganador, la ganadora. Y dicen el nombre, dicen Jujuy, dicen su proyecto. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, lo que aún siento hoy es mucha emoción, porque el trabajo fue muy grande, y el esfuerzo también. Así que bueno, simplemente eso, y gracias a Dios compartirlo con el equipo de trabajo, que estuvo siempre a las alturas de las circunstancias. Así que, bueno, eso, estuvimos muy contentos el día del domingo a la noche, con mi familia, con la bandera de Argentina, saltando, que aún hoy todavía no puedo ver el video. Ahí está, ahí está, lo que estamos viendo. A ver, ¿se lo podemos mostrar? Dale, dale, dale. Se lo podemos regalar, Aldo, el video, a Irma. A ver, ¿lo podemos ver? Completito, a ver si tenemos el audio. De Argentina también. Olaros Chico. Chile. Urban Spark. Y el ganador es... Argentina, eficiencia energética en viviendas sociales. Me pusieron la música. Me pusieron hasta la música. Esto fue en... La premiación fue en Chile. Que fue en Ecuador, en Quinto, Ecuador. En Ecuador, ahí está bien. Esta es la sede de los premios Latinoamérica Verde, y el año que viene se hace en Miami. Ah, bien. Gracias a la Secretaría, a Humberto García, que dejó que este proyecto siguiera adelante, y al gobernador, porque en su primer momento firmó el pauleno en el 2018, a la Embajada de Alemania, ahora con la Embajada de Francia. Y bueno, ya tenemos tres reconocimientos internacionales con el de premios. Gracias, gracias. Gracias a todo el equipo de ustedes. Ahí está, eh, bueno. ¡Qué emoción! Sí, sí, está el cual. Vos sabés que por ahí lo comparaban con... Es como ganaron un Oscar. Ah, esa es la pregunta. Es como ganaron... Es que cuando se hacía de manera presencial, era un evento impresionante, por lo que veo en el canal de YouTube. Así que sí, es comparable, y en este caso, por ser sustentable. Así que, bueno, Premios Verdes hace eso. Eso motiva e incentiva a estos trabajos. Ahora, Irma, ¿cómo continúa todo? Ya fue premiada la provincia de Jujuy. Esto le da, por supuesto, un empuje impresionante a los proyectos que ustedes vienen desarrollando. Pero, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue todo? Bueno, yo creo que con más expectativas de más trabajo. Yo soy certificadora de etiquetado de viviendas a nivel nacional y con una maestría en certificación de edificios LEED y Passive House. Hay dos en la provincia, así que, bueno, supongo que seguirá por ese camino y viendo cómo desarrollar este tipo de proyectos certificados. La certificación significa que cumple con todas las normas de estándares de calidad verdes. Así que, bueno, no sé muy bien cómo... Irma, ¿siempre pensando en continuar avanzando acá en la provincia o ya tienen pensado llevarlo a otra... Ya han hablado para llevarlo a otra provincia o a otro país, por ejemplo, para también probar estas tres casas que han hecho acá en la provincia? Claro, ¿o qué propuestas han llegado a tener provincias afuera? Sí, llegaron propuestas de varios lugares, pero creo que esto todavía tiene que madurar aquí. Si bien es escalable el proyecto a nivel de gestión, no de proyecto en sí, porque cada lugar, ya sea Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, todos tienen diferentes características climáticas, sísmicas y térmicas. Así que el proyecto no se puede copiar. Pero sí la gestión y todo el trabajo de estos casi cuatro años que tenemos se puede replicar. Así que, bueno, seguramente va a haber algunas otras cosas y, bueno, ya tanto el Ministerio de Infraestructura las contará y, bueno, supongo que el Gobernador también. Bueno, la verdad que es importante esto. Bueno, queríamos tenerte acá porque te habíamos tenido muchas veces en contactos telefónicos o vía Zoom cuando se estaban acercando las fechas y demás para que la gente apoye, y creo que apoyó bastante la gente, se prendió mucho, ¿no? Muchísimo, la gente apoyó en redes, apoyó con la votación del público. No ganamos la votación del público, fue mejor aún, ganamos por el jurado internacional. Pero agradecer a toda la comunidad de Jujuy porque se puso la camiseta de Jujuy, tal vez en muchos casos sin conocernos, sin conocer al equipo, pero sintió que, bueno, que el proyecto era potable y que necesario. Así que, bueno, colaboró mucho con la votación del público. Perfecto. Bueno, y te decía esto, ¿no?, de cómo continuar, porque lo importante de esto son en viviendas sociales. Sí. Creo que eso le da un valor agregado, ¿no?, por el tema de cómo se va a ahorrar. Y construidas por cooperativas. Y construidas por cooperativas. Pero también te da la posibilidad, quizás, de hablar de los privados que quieren implementar o construir su vivienda a través de esto. ¿Qué es posible? ¿Se puede hacer todo esto? Exacto. Yo creo que, en algún momento lo comenté, las viviendas deficientes o este trabajo fue la punta del iceberg. A partir de ahí hay un gran campo de acción hacia la eficiencia energética en edificaciones, hablando de aislaciones, de puentes térmicos, para la parte pública y para la parte privada. Entonces, son como estos dos lugares en donde hay que apuntalar desde políticas públicas, desde el Estado. Así que, creo que ese es el camino. Y en este caso se apoyó bastante, ¿eh? Sí, sí. Se apoyó bastante. Y qué orgullo. Ah, sí, por supuesto. Un orgullo enorme. Por eso decía, de lo que habíamos estado, con una fecha tan importante como es el tema del éxodo jujeño y demás, de repente tener esta noticia que nos llegaba desde Ecuador, la verdad que eso pone en Jujuy muy alto. Y bueno, te agradecemos a vos y al equipo por haber peleado este proyecto y por haber sido capaces de demostrar que en Jujuy se pueden hacer cosas importantísimas respecto a lo que es justamente, hablando de esto que es impacto ambiental y un paisaje verde. Pero verde con todas las letras, ¿eh? Así es. Jujuy tiene mucha capacidad en cuanto a los profesionales y capacidad, bueno, técnica. Y en este caso, como te contaba, el 80% fue financiamiento de la provincia, del programa Milote en Regla, de la Secretaría. Y bueno, aprovecho siempre para agradecerles porque toda la Secretaría participó desde el área legal, contable, hábitat, regularización dominial, a René González, locales, a todos los funcionarios y técnicos de la Secretaría. A mis secretarias, a los choferes, a todos. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno, y muchas gracias a vos por esta posibilidad de entrevistarte y por supuesto por lo que hiciste por Jujuy. En este caso, ponelo allá arriba, ¿eh? Posicionar a Jujuy en un tema más. Que estuvieron siempre y fueron los que te apoyaron. Los que te apoyaron y los que veían que por ahí perdía horas de calidad. Claro, ajá. Ah, igual. Y ahí también se valora, ¿no? La familia. El esfuerzo. Y mirá para tu familia el premio. Claro, hasta donde llegó, hasta donde llegó. Sí, muchas gracias a mi madre, a mi esposo, a mi papá. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Te agradecemos mucho. Gracias. Gracias, Irma. Entendemos y acompañamos la emoción, ¿no? La emoción de este logro para todos los jujuyños. Gracias, Irma, por haber estado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, no sé cómo seguimos ahora, Diego. Está...